hola amigos buenos días en esta ocasión les estoy haciendo un vídeo introducción a los módulos acuapónicos si ustedes desean construir algo como esto utilizando como nutrientes el agua de alguna estanque o pecera que ustedes tengan es muy fácil si quiere aprender cómo hacerlo suscríbase a mi canal active campanita de notificaciones regálame un like y un comentario y pronto tendrá a disposición 500 vídeos que le pueden ayudar a construirse algo como esto aparte de nutrir plantas con estos nutri con los nutrientes que salen de las secretas de los peces a través del proceso de nitrificación del amoníaco y el amonio usted va a poder tener sus hortalizas podrá cosechar hierbabuena tomates chiles rábanos romero lo que usted desee y tendrá como resultado un agua extremadamente cristalina excelente combinación entre peces y hortalizas